Para ti voy cantando por los campos, va mi susurro de amor con el viento caminando Y pensando en ti cantaré la canción que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar Yo me siento feliz al cantar, me hace pensar en ti y soy feliz así, oh soy feliz así, así Oh que felicidad Al mirarte no puedo hablarte, solo río como todos los que tienen de amor Tengo miedo de estar junto a ti y alejándome así cantaré la canción que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar Yo me siento feliz al cantar, me hace sentir así y soy feliz así, oh soy feliz así, así Oh que felicidad Que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar Yo me siento feliz al cantar, me hace pensar en ti y soy feliz así, oh soy feliz así, así Oh que felicidad Que felicidad Que felicidad No no endure Gracias.